En el Espino, y ahora no lo ven, atención, bueno, voy a hacer algunos saluditos, voy a ver si, lo voy a poner en vibrador un momentito, los aparatos, a ver si puedo leer algo en un momentito, me van a disculpar, 30 segunditos, miren, quiero tratar este caso, porque este caso es muy serio, yo prometí hacerlo, porque están todos preocupados, lo primero es que dije lo de la cadena de mando, después de esto digo los saluditos, ¿cuál fue la cadena de mando? Mi primera llamada, ya lo dije, llamé al doctor Ureña, me dijo que no puede hacer nada, que a los que estaban en Aguayo lo llevaron como, como si fueran, tuvieran por ejemplo algún tipo de contaminación de alguna arma química, y estuvieran con un grado de contaminación radiactiva, guardia, militares, al hospital, metieron ahí al pabellón, tres de hombres, a los que pudieron, una embarazada, se la llevaron, un niño, y ya, voy a poner el mensajito, la doctora Herli Polanco me dijo, Pitágoras, gracias doctora, pues por lo menos usted me respondió, no puedo hacer nada tampoco, no sé qué cargo tiene la doctora Herli, sinceramente, como estoy desconectado y fuera del mundo, pero yo sé que ella es una persona muy preocupada, amiga mía, muy afable, me contestó inmediatamente, y me dijo, que no se podía hacer nada por el joven que, su prueba decía indeterminada, Alex Paulino, y que él quería irse a su casa porque estaba solo, porque en todo ese tiempo lo que él había hecho era contagiarse si estaba sano, eso fue lo que dijo. Llamo a la directora, a la licenciada Miguelina Vargas, amiga mía de muchos años, tenía como 15 años, cuando no la he contactado, yo no, me gusta molestar a los amigos, y cuando llaman, me ponen un mensajito, estoy en una reunión, please, espera, estoy esperando todavía su llamada, este, a la otra joven me le dieron el número, cuando no la conozco, cuando la llamé, y en definitiva están rebotados y están en el mismo lugar, y la orden del ministro de salud pública, pues el presidente, ustedes saben cómo es todo eso, que todos hablan a nombre del presidente, pues el presidente no dice nada, hay que esperar que él hable mañana pasada porque el día 3 de abril la cuarentena era hasta el viernes, vamos a ver si se va a extender, o si la cuarentena, pues va, a variar, entonces, la decisión final, los positivos, cuando haya reactivo, que lo van a buscar de hoy a mañana, fue lo que me dijeron, se van a quedar en el hospital, porque es el centro de acogida, ojalá ese hospital lo habilitaran, porque el doctor Ureña, el personal de salud ahí completo, y el personal administrativo, está cogiendo riesgo, y sin entrenamiento, pues se fajaron, y hicieron lo que pudieron, igual que el doctor Garabó, con las herramientas que tenía, que yo sostengo que ninguno, ni el doctor Ángel Federico Garabó, ni el doctor Ramón Morissette, director regional y provincial respectivamente, debieron ser cancelados, debieron ser, estos jóvenes puestos internamente, porque ellos, con las herramientas que tenían, y por hacer un trabajo, se contagiaron, que espero que estén en salud ambos, he tratado de comunicarme con ellos, pero a lo mejor están guardando su reposo, y no pudieron, gente inaccesible, a uno, y hoy me informan, que un grupo del hospital San Vicente del Paúl, lo secuestraron, porque estoy explicando esto, lo voy a decir ahora, a ese grupo lo secuestraron, y lo llevaron a Aguayo, hay un señor mayor, con neumonía, que no tiene, signo del COVID-19, pero como tiene una enfermedad predisponente, se lo llevaron, pero no tiene alimento, no tiene condiciones, está solo, se lo llevaron de Aguayo al hospital, para supuestamente hacerle la prueba, y está ahí, y ahora está, ya lo llevan a Aguayo, ya lo sacan, entonces ustedes se preguntan, ¿por qué el pueblo? Y entiendo, y estas preguntas le están anotando, hágase al ministro, yo voy a hacer un turno, si le da la gana de tomarlo, porque tengo que hacerle tres preguntas, porque esto es pregunta de Lambón, y preparada, y yo no hago eso, yo no puedo participar de algo así, o me escuchan a nombre del pueblo, o seguimos hablando por aquí, mientras se pueda, y esto es lo que vamos a hacer, ¿ustedes saben por qué la gente, que está quedándose callada, viviendo sus caras, se muere uno, pan y van, y lo entiendan, porque para esconderse, ese es el problema, y decir que todo está bien, que todo está normalizándose, que la gente está bajando, ahorita aquí está la cuarentena, y sabrá Dios cuánto se caerá, antes de ayer se murió un profesor amigo nuestro, pero después de eso se murieron cinco más, y yo me pregunto, lo pusieron en el listado, y están en la cadena, de continuidad, lo que yo te puse, que parecen, que son cinco, que parecen hojas de defunción, lo pusieron, dijeron que estaban, porque ahora se murió de un infarto, pero ¿cuánta gente muriendo de infarto? ¿cuánta gente muriendo de neumonía? Y dice el ministro de salud pública, que son enfermedades oportunistas, y que se iban a morir como quiera, ajá, pero se iban a morir tan rápido, hay muchísima gente de esas, hay muchísima gente de esas, que hubiese ido a su enfermedad normal, si no llega el COVID-19, entonces la gente le tiene miedo, como lo van a llevar, para un paredón paraguayo, o ya di que están preparando una plaza, José Rey, y una vaina, que no se está abandonada ahí, en vez de llevarlo a caoba, porque es momento de sacrificar a los ricos también, a zona hora dijo que iba a poner, 1500 habitaciones, entonces ¿por qué no la pone? Para llevarlo ahí, en condiciones como debe ser, Ah bueno, tengo aquí que bueno, miren, el doctor Garabó me acaba de enviarte, lo voy a enviar allá en Biorex, este mensaje es importante, del doctor, del doctor Garabó, un momentito, que voy a tumbar aquí, y me dice mi amiga, voy a leer todos los mensajes, que gracias a la intervención, intervención que tuvimos aquí, ya pasaron por el espíritu, y le están pasando por Vister Valle, a fumigar, a fumigar, te voy a enviar esto a Biorex, que es el mensaje del doctor Garabó, a propósito que pregunté por él, hubo una respuesta inmediata, vamos a ver si podemos poner ese video, del doctor Garabó, en el Federico Garabó, dando un mensaje, eso es importante, y entonces la gente, se está quedando en su casa, prefiere morirse en su casa, a que lo lleven al paredón, para no hacer, como pasó, con el esposo de Laura, el dueño de la farmacia estera, la farmacia milagrosa, hermano de la misericordia, su padre, el padre de mi amigo, no le haga, hipertenso, con problemas de diabetes, se lo llevan para allá, para ponerlo como un animal, ahí no vale nada, y eso que después que hablamos aquí, le pusieron un poco de condiciones, por eso es que yo digo, que este medio, activa a los políticos, activa la bocina, y mueve, todo ese aparataje, que desde por la mañana, en los diversos canales, y programas locales, nacionales, están sirviendo, verdad, información prepaga, con sueldito, con cheque, con cositas que le dan, ya comenzaron a descubrir, las entrevistas, todo lo que yo digo aquí, inmediatamente van, y me cedan, vamos a la entrevista, vamos a la entrevista, ¿quién me va a mencionar ayer? Frank, a la entrevista, a la entrevista, que bueno, entonces, vamos a ver, voy a tratar de establecer, un contacto con nuestro coordinador, porque aquí estamos, de manera asfixiante, con tanta llamada, el pobre joven, tengo ahí a, a Ambioli Cruz, Ambioli, vamos a ver si podemos poner, el videíto, del doctor Garabó, que inmediatamente, pues respondió, para saludar aquí, y yo quiero que tú me pongas, como están la, lo que te puse, muy bien, muy bueno, bueno, estas llamadas son, incontinuas, miren, porque yo digo que no, que la gente se queda callada, este es el mejor de los casos, y esto es lo que yo tenía, para ustedes hoy, en el edificio Cerda, hace ocho días, murió la profesora, Luz Divina, tres niveles de dos apartamentos, poblados de familias, el esposo de esa señora, la maestra Luz Divina, muere, la señora, y al esposo lo mandan para allá, para el tercer nivel, ese hombre ahí, insistiendo, ya me informa, que te lo mencionamos, al inicio del programa, pues lo fueron a buscar, y lo van a buscar, hace chavito, el 911 de noche, y lo dejaron ahí, a su suerte, como van a mandar a un hombre, mayor para su casa, que se muera, sin los medicamentos, entonces, el que no tiene signo, y está a su casa, que se muera, no, ese edificio que queda ahí, edificio Cerda, en la avenida Libertad, entre las rivas y la Bono, arriba de las surtidoras rojas, esa familia está totalmente preocupada, ahí tiene que ir a la pública, intervenir, y el que no tiene que ir a la pública, y el que no tiene que ir a la pública,